3 ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 Habitantes de la cabecera municipal de Tamalín son beneficiados en su movilidad con la pavimentación del andador Agripina y Gabriel mismo que conecta la calle Benito Juárez con el andador a orillas de la carretera estatal y la escuela secundaria Ignacio Manuel Altamirano La presidenta municipal, contadora Erika Burgos Zanobio cortó el listón inaugural de la obra acompañada del regidor único Gerardo Patricio Casanova y su esposo el ciudadano Rubén Montiel González integrantes del comité de obra y vecinos beneficiados así como los alumnos de la escuela primaria Benito Juárez y la escuela secundaria ¡A las dos y a las tres! ¡Vamos! ¡Felicidades! La jefa Idilicia refrendó el compromiso con la ciudadanía de Tamalín de seguir mejorando las vialidades a fin de que el tránsito peatonal se realice con mayor seguridad Las obras van avanzando vamos haciendo la programación y sí, esta es una arteria muy importante porque de aquí de la calle Niños Héroes nos conecta con el andador que está a un costado de la carretera y sabemos que es muy transitable por los alumnos de la escuela secundaria casi 300 alumnos que tienen la escuela secundaria y que diariamente transitan por estas calles ellos caminaban por la orilla de la carretera del andador ahora con este otro andador pues el flujo se va a repartir los que viven hacia aquel sector pues caminarán por el andador ya existente y los que viven hacia este sector pues se vendrán por acá o a lo mejor todos, ¿verdad? es una manera también de que ya no atravies, suban a la carretera que se vengan por el andador ver por la integridad de los alumnos y sobre todo también a los vecinos porque al término de este andador y empatando con el otro tenemos dos colonias la colonia de Las Casitas como la conocemos, ¿verdad? la colonia ya de Las Casitas colonia San Andrés y hay otra colonia también que es la colonia obrera que los vecinos de esa colonia atraviesan algunos potreros se van por aquel sector atraviesan la colonia Las Flores para llegar a la colonia obrera estamos también trabajando con ellos para tratar de liberar un acceso que hay de su colonia para salir a la carretera y este andador sería también de mucha utilidad para esas colonias que se están fincando acá en este sector de Tamalín que Tamalín sigue creciendo que Tamalín sigue creciendo en colonias y pues cada vez las necesidades son más grandes y a las tres ¡Bravo! ¡Felicidades! Tras el corte los presentes recorrieron la arteria para constatar la calidad de los trabajos realizados ¡Gracias! 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 Gracias.